la pelota unis donde esta? la pelota busca la búscala unis mona muy bien la pelota mona suéltala parece una leona la pelota onix y la pelota búscala quítasela a la mona mona y la pelota donde esta la pelota mona espere muestre muestre no pero muestre mona bonita muy bien onix muy bien bonita nos vamos que hará la mona chistosa mona la pelota quítasela a onix mona mona la pelota la pelota mona mire la pelota la pelota muy bien mona nos vamos nos vamos no nos vamos vámonos la mona comiendo palos solo palos mona solo palos mona